Tercera cuerda que preparo, vuelo, todo terreno, por aire y suelo, si la vida es un conteo, la ovación del respetable por encima de trofeos. Tercera cuerda que preparo, vuelo, todo terreno, por aire y suelo, si la vida es un conteo, la ovación del respetable por encima de trofeos. Esto de ser luchador ya lo traigo en las penas, el compromiso está con el público que llena la arena. Todos los días me entreno, de la misma manera, en la que salto al cuadrilátero y doy luchas épicas, tengo la técnica rival. Estamos en Rinside, transmitiendo desde Tomás Farías, 2603, Arema, Roberto Paz. Comenzamos la función con Abaddon, castigando a Golden Fly, en plan de Rudo Abaddon. Vamos a, el referee, el conejito. Abaddon que comienza la lucha con Toaddon. Se lo quiere acabar de un solo jalón y el máster se acaba de robar la primera toma. Ya me paró el señor. Y le empiezan a hablar el señor de los hules. Tenemos a Abaddon llevando las cuerdas a Golden Fly. A Golden Fly una pasada de esas bonitas que se veían en antaño. A Golden Fly una pasada, otra pasada, una patada, un castigo. El Golden que le está costando trabajo el inicio de la lucha. El buen jojito. Que es castigado y maltratado por Abaddon que viene desatado. De verdad que viene del infierno. Golden, sube. Sigue. Viene el vuelo de... Go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 7, 9, 10, 11, 7, 11, y este. Golden pide el apoyo del público Y la gente le apoya Planchita por parte de Abaddon Ánimo señores La acrobacia de Golden Fly Las tijeras voladas Bonitas que hacen Despertar a la gente Golden sube la segunda La tercera Buen espectáculo largo Por parte de Golden Fly A la toma, me gustó ese toma Un castigo especial de parte de Abaddon Esos castigos que uno no haya que nombre ponerles La verdad Los sentimientos de Golden Unas patadas al pecho Que le apomodan las ideas A Abaddon La NW A la Roberto Pax Se vive el ambiente de la lucha Abaddon que le corta el paso de Jalona A Golden Lo busca en un cangrejo hermoso Y lo va a acabar Le pregunta Conejo que si se rinde Pero no logra No logra rendirlo Le faltó Galleta Al Abaddon Se empieza a cansar Al Abaddon Golden Planea su estrategia Lo barre Lo lleva a una coruceta Coruceta A un pozo Dirían algunas por ahí El castigo Vuelve a preguntar Conejito Que si se rinden No hay rendición Golden Pide apoyo Golden Quiere terminar Pábalo Parece que estamos en la culminación de la lucha Después se da lo mejor Una cargada de bomberos De repente Y le acomoda las ideas Dos Tres Se lo lleva Dos Tres Abaddon Se la lleva El pelicito levanta las manos Es el grande triunfo Pueden escuchar como la gente le aplaude A Abaddon Y Abaddon Se engarza Se engarza Se Enseñorea En posición de rudo Una presentación Por parte de De Abaddon Que Le da su Su retardito Ahí está Se retiran los luchadores Primera lucha Señores Arena Roberto Paz Gómez Farías 26 03 Promociones Cachanilla Abre 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 Gracias.